Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Y vamos con los titulares. Donald Trump carga contra migrantes en el primer debate frente a Kamala Harris. Decenas de miles de activistas protestan en Melbourne contra una exposición militar. El Senado de México ha sido ocupado por manifestantes contrarios a la reforma judicial. Estos son los titulares del miércoles 11 de septiembre. Comenzamos con noticias internacionales. El debate presidencial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se ha desarrollado con los ánimos muy caldeados. El candidato republicano arremetió contra los migrantes y afirmó que están robando los trabajos a afroamericanos e hispanos. Harris respondió diciendo que su contrincante está usando la misma retórica desgastada de siempre. Ambos candidatos se dirigieron a ataques personales, un terreno que sus ayudantes esperaban evitar. También hablaron de economía y Harris acusó a Trump de no tener un plan adecuado. Donald Trump no tiene un plan para ti y cuando miras su plan económico todos son exenciones fiscales para los más ricos. Yo ofrezco lo que describo como una economía de oportunidades. Los mejores economistas de nuestro país y del mundo han revisado nuestros planes relativos para el futuro de América. Eso ha dicho Harris. Trump, por su parte, ha respondido diciendo exactamente lo mismo sobre el plan económico de Kamala. No tiene un plan. Ha copiado el plan de Biden y son como cuatro frases que son solo o intentaremos bajar los impuestos, pero no tiene un plan. Echa un vistazo a su plan. Estas eran las palabras de Donald Trump. Las encuestas más recientes dan un empate técnico entre ambos candidatos, con Trump a la cabeza con el 48% de los votos frente al 47% de Harris. En Melbourne se han producido enfrentamientos entre la policía y decenas de miles de manifestantes durante la que podría ser la mayor protesta que ha visto la ciudad en 14 años. Los activistas se han concentrado para protestar contra una gran exposición militar que se celebra esta semana en la capital de Victoria. Por primera vez se han concedido poderes especiales a los cerca de 1.800 policías desplegados en la zona que han utilizado aerosoles para desalojar a un numeroso grupo que estaba frente a la exposición de armas de Melbourne. El primer ministro, Anthony Albanisi, ha declarado a Channel 7 que no hay lugar para la violencia en las manifestaciones. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero no se dice que uno se opone a los equipos de defensa arrojando cosas a la policía. Tienen un trabajo que hacer y nuestros agentes deben ser respetados en todo momento. Estas serán palabras del primer ministro australiano. Un ataque aéreo israelí ha matado al menos a 19 personas en la zona humanitaria en el sur de Gaza. El ataque hirió a decenas de personas e incendió al menos 20 tiendas de campaña en el campo de refugiados, según las autoridades. Las explosiones crearon cráteres de hasta 9 metros de profundidad. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco ha calificado el ataque como un crimen de guerra y afirma que es solo el último de una larga lista de violaciones de derechos humanos cometidas por Israel. El número de palestinos asesinados en Gaza desde octubre es superior a las 41.000 personas. Esta madre, desplazada de 10 hijos, afirma que tuvieron que sacar a sus pequeños de debajo de los escombros. La muerte nos rodea por todas partes y no sabemos a dónde ir. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde están los países árabes para estar con nosotros? Nos estamos muriendo lentamente. Matadnos y acabad con nosotros. No estamos viviendo. Esto no es vida. Estamos cansados y estamos hartos. Esto es lo que ha comentado esta madre refiriéndose a los militares israelíes. Israel afirma que su objetivo era un centro de mando de Hamás. El grupo terrorista niega estar operando en la zona. Y vamos a México porque la sesión de este martes en el Senado ha sido interrumpida después de que un grupo de manifestantes irrumpieran el edificio. Los hechos sucedieron mientras se debatía el controvertido proyecto de ley de reforma judicial propuesto por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. El punto que menos está gustando a los opositores es la elección de más de 6.500 jueces y magistrados por voto popular. Los más críticos temen que el texto pueda dañar el Estado de Derecho. López Obrador, por su parte, afirma que la propuesta fortalecerá la democracia en México. Marco Cortés es presidente de la oposición y pide que este asunto debe ser tratado con mucho cuidado. Esto que está pasando aquí en el Senado de la República es un síntoma claro de que la sociedad no se siente escuchada, no se siente tomada en cuenta. Hacemos un llamado responsable a la mayoría del régimen morenista, a que escuche, a que no polarice más y enfrente más. No urge así como la quieren. Hagámosla integral, hagámosla bien. El presidente del Senado, José Gerardo Fernández, se vio obligado a suspender la sesión y pidió a los parlamentarios mantener la calma mientras los manifestantes invadían el piso superior al grito de traidores y con extintores en sus manos. La sesión se trasladó a la antigua sede del Senado. Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de México, han advertido que la reforma podría afectar su acuerdo comercial trilateral. Diversos grupos juveniles y algunos psicólogos advierten de que esta prohibición, la del acceso a los jóvenes a las redes sociales, podría estar limitando las ayudas a la salud mental. Afirman que no podrán expresarse si se les prohíbe entrar en las redes sociales. Recordemos que la nueva legislación propuesta por Anthony Albanese, el primer ministro australiano, entrará en vigor a finales de año y establecerá un límite mínimo de edad para el uso de las redes sociales en Australia, que será de 14 años. Aunque el gobierno afirma que la medida pretende reforzar la protección de los jóvenes y mejorar la salud mental, algunos psicólogos advierten de que la prohibición propuesta no será una solución eficaz. El director del Centro de Investigación de Medios Digitales de la Universidad Tecnológica de Queensland, Daniel Angus, afirma que existe una visión negativa de las plataformas sociales, como TikTok. No es solo el gobierno, es nuestra sociedad. Creo que a veces se enmarca a TikTok de una manera muy negativa y peyorativa, que usted piensa acerca de las formas en que TikTok está operando. Y esto puede suceder en la investigación también, que constantemente enmarca esta plataforma de medios sociales como problemática. Y esa no es la experiencia de la mayoría de los jóvenes y usuarios de esta plataforma. La encuentran increíblemente positiva. Son capaces de expresarse de forma creativa, de utilizarla creativamente como una plataforma. Estas son las palabras de Daniel Angus. Esta idea, sin embargo, no es compartida por el Premier de Australia Occidental, Peter Malinauskas. Este ha recibido con satisfacción esta nueva legislación. De hecho, fue él quien propuso este cambio en el gabinete nacional. Aunque cada estado puede llevar a cabo la prohibición, Malinauskas afirma que lo más deseable es una legislación uniforme en todo el país. En la actualidad hay libertad para todos y es prácticamente imposible que un padre le diga a su hijo que tiene que estar aislado cuando todos sus amigos están en las redes sociales. Con una norma uniforme en todo el país, todos los padres pueden mirar a sus hijos a los ojos y decirles que no son ellos, que es la ley. Esto ha dicho el Premier de Australia Occidental. Y vamos con una noticia trágica que ha sucedido en Nueva Gales del Sur. Una madre ha sido detenida tras el hallazgo de dos niños muertos en Blue Mountains. El padre de los pequeños, de 9 y 11 años, dice que descubrió sus cuerpos en la casa familiar este martes por la tarde. Los informes dicen que la mujer fue encontrada con varias heridas, que la policía cree que fueron autoinfligidas. El comisario John Nelson afirma que el incidente tendrá un impacto duradero en esta comunidad tan unida. Esto es tan trágico como puede ser para cualquier veterano de la policía, cualquier servicio de emergencia que se presente aquí. Es una escena muy trágica. Blue Mountains es un entorno muy pacífico y comunitario. Un informe de la Comisión de Productividad e Igualdad pide a los gobiernos estatales y federal que dejen de gastar dinero en infraestructuras para liberar al sector de la construcción y edificar más viviendas. El reporte sugiere que proyectos de infraestructuras de gran envergadura, como el metro de Sydney o el enlace noreste de Melbourne, así como planes generales de escuelas y hospitales, tendrían que pasar a un segundo plano para cumplir los actuales objetivos de vivienda. Nueva Gales del Sur se ha comprometido a construir 377.000 nuevas viviendas de aquí a mediados de 2029, pero este año los permisos de construcción se han retrasado. Según el informe, algunas de las medidas que podrían ayudar al Estado a alcanzar sus objetivos en materia de vivienda son la creación de zonas de mayor densidad y la reducción de los requisitos de diseño de los apartamentos. La ministra de Vivienda, Claire O'Neill, no cree que reducir la inversión en infraestructuras sea la solución. No creo que la respuesta sea ralentizar unas infraestructuras muy necesarias en nuestros estados y, en última instancia, los gobiernos estatales tienen que equilibrar esta compleja demanda de vivienda con las infraestructuras. Lo que yo diría es que tenemos que invertir en la capacidad de nuestro sector de la construcción y tenemos que apoyar a estos increíbles comerciantes de todo el país que van a construir todas las viviendas que necesitamos para salir de esta crisis. Eran palabras de la ministra de Vivienda, Claire O'Neill. Todo esto está sucediendo mientras el gobierno federal aún no ha cumplido su promesa de construir un millón de nuevas viviendas. Y en los pronósticos del tiempo para esta tarde, Perth presenta tarde soleada y 25 grados de máxima. Adelaide, probabilidad de lluvias con 18 grados. Melbourne, lluvias y 20 grados. Sydney, estará soleado y 25 grados de máxima. Lluvias también en Hobart con 20 grados. Canberra, alguna lluvia aislada al final del día con 20 grados de máxima. Brisbane, posibilidad de lluvias y 25 grados. Y Darwin, estará soleado y se llegará a los 35 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¡Gracias!